Se desarrolló en 30 de agosto la primera parte de la jornada de primeros auxilios organizada por el área de acción social del ente descentralizado conjuntamente con el Hospital Municipal de Trenklauken. Esto fue en el Centro Social y Cultural Jorge Barrachea. Buen acompañamiento de público, especialmente del sector docente, donde se abordaron temáticas básicas a tener en cuenta ante emergencias, como son el caso de accidentes domésticos o automovilísticos, donde los primeros minutos de atención al herido se vuelven fundamentales, ya que no recibir asistencia primaria pueden producirse graves lesiones o directamente causar la muerte. Disertaron el doctor Héctor Boffi, director del Hospital Municipal de Trenklauken, la licenciada Analia Romero, profesional del equipo de hemodinamia del Hospital Orellana, instructora de RCP, docente del Instituto Número 40, Rosana Villarreal y Sandra Manassi, jefas de enfermería y docentes del Instituto Número 40, el doctor Abel Dalbene, pediatra y neonatólogo, instructor de RCP y residente del Hospital Garrahan, quien desde hace dos años se desempeña en el Hospital de Trenklauken. Cada uno de los profesionales realizaron un valioso aporte destacando qué hacer y qué no hacer ante diferentes casos de emergencia. El segundo encuentro tendrá lugar el 13 de junio. A partir de la hora 18 se desarrollará una clase práctica donde cada uno de los participantes podrán experimentar técnicas de RCP y otras maniobras básicas de primeros auxilios. La capacitación es gratuita y se entregarán certificados de participación.